Y llegó el momento de los saludos de Gran Tatín. Ando con estos chicos, ando con las nenes, los nenes. Están conmigo, Tatín, porque queremos los saludos del libro de oro de Tatín. Del Tatín, del libro de oro. Cuando usted me diga arrancamos. Pero te voy a preguntar los nombres primero. ¿Cuál es tu nombre? Mía. Mía. ¿Y dónde viene? ¿De qué pueblo? De Junco. De Junco. ¿Y por aquí tengo A? ¿Tu nombre? Robén Luis. Robén Luis. ¿Y viene de qué pueblo? Enumacao. Enumacao. ¿Y tu nombre es? Maritalia. ¿Y dónde viene? Juanjo. Juanjo, amo. Muy bien. Y este, 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 lo voy a dejar. ¿Y tu nombre? Julián. ¿Y dónde viene? De Las Pieras. De Las Pieras, aquí. Conocido. Bueno, Tatín. Primero que nada, saludos a Aida, que está aquí con la familia que nos trajeron don a los otros días. Claro. Las disfrutamos. Muy bien. Tatín, vámonos. Jessica Trinidad Santiago, de Calley. Feliz cumpleaños de parte de la jefa. Titi Tula, familia Sánchez, del... ¿Qué? Por ahí. Los abuelitos Olga. Y Jesús Álvarez. Felicitan a su nieta, Amelia Estel Río. Cumple dos años. Sus padres, Iván Río y Olga Álvarez de Río Grande, Evelyn López de Cagua, Arramay, Micaela, Miguel Antonio. Cambia, papá. ¿Qué haces? Ahí, ahí, dale. Ahí está. Tren Día Esperanza, Nina Viradel, Jordalis Carmen Casado, Juan Confesor, Jesús Matatán. Gracias por invitarme, que me invitaron a Restaurante en el día de hoy para hacer un chocito. Noely Vicenta Villanueva, Carmen y Lidia, personal de la oficina del doctor Núñez Dentista. Eso lo dijo el grandota que está allá atrás. Carmen Fernández, sé que se mejore. Feliz cumpleaños a mi comadre Betty, que cumpleaños en el día de hoy en Río Grande. Y Madeline Soto. Ahí está, a tiempo, Tatín. Saludos también a José de por ahí. Vamos a una pausa. Vengo y este Puerto Rico gana. Vengo rápido. El mago en sí, mucho más. De Puerto Rico gana. Vengo rápido.